Esa melodía que dice así, si volvieras corazón, cuando no vieras, chiquilla linda. Muchas veces se imagina, se imagina, y lo opinan, y la gente que presumen por los predios de Tucumán, yo soy el que te lo minan. Versos y canciones de Panamá. ¡Eh! ¡No, no, no! Le pido al poeta que cante, le pido al poeta que cante, desde el principio hasta el fin, pero el negrito Agustín tenéis que guindar los guantes. Voy a decir al instante, voy a decir al instante, y hasta decirle quisiera que siga la cantadera. Yo vengo de Canajagua, y en este verso la fragua, que se verá que todos quieran. Me viene a guindar los guantes, me viene a guindar los guantes, yo tengo sabiduría, y yo un viejo, todavía no hay sabiduría. Me viene a guanteño, que me aguante. Amor me dice, displante, me planten mi galletilla. A veces me aplaudiría, aplaudiría cantador, como yo soy el mejor. Usted es pura fantasía. Yo me voy por la mañana, y mañana, me voy con ella. Yo no sufro de complejo, yo no sufro de complejo. Me lo digo en mi cantar, que yo me vine a ganar, a este cantador tan viejo. Yo que sí tengo reflejo en la décima, improvisada, mi mente que está bañada. Y con su besito escucho, un cliente cantaba mucho, pero ya no canta nada. Así te vuelto de nuevo, así te vuelto de nuevo. Ahora dueña esta tarima, estás cogiendo la rima desde Dios mí hasta Pedro. Como yo soy el enredo, para mí, si te imaginas Bolívar, ser, que camine de aquí pa' allá, de aquí pa' allá. Pero estaba en Panamá, yo soy el que te domina. Yo me voy por la mañana, y mañana, yo me voy con ella. Sabrás que yo se improviso, sabrás que yo se improviso. Pero digo, cuando canto, y en la tierra de los santos, no te buscan ni para un piso. Porque yo soy el hechizo, porque yo soy el hechizo, déjeme decirle, ya le canto la realidad. Se lo pido improvisando, ya no le estoy alquenando, cuando vengo por acá. Hoy que estamos mano a mano, hoy que estamos mano a mano, puedo decirle, con el empeño que no ha nacido, el empeño que se gane al chitreano. Versos y canciones de plena. Yo soy un olvido, en verano yo vengo, de la solina, se despeja la noblina, con el paso del cantor, como yo soy, el mejor yo soy. El que te domina. A mí no me importa que, a mí no me importa que, venga con tu algarabía, porque de poesía a poesía, yo soy más cantor que usted. Así entrevista se ve, así entrevista se ve. De nuevo, te lo repito, es Agustín, el de Grito, es la pura realidad. Cuando vengo a Panamá, cojo los mandos bajitos. Yo soy el negro rubí, yo soy el negro rubí, hoy estilista de suero, solo a ti te considero, muy inferior para mí. Ahora que estamos aquí, ya no hay predón que fascina, no hay ninguno que termina, que se empina. No hay nada, no hay, este negro se acompleja, este negro se acompleja, y ustedes ya lo están viendo, que hoy aquí está repitiendo, esa sonrima muy vieja. Y si, decirle me deja, y si, decirle me deja, desde el comienzo, hasta el fin, como soy el paladín. De la verdad no me alejo, yo le voy a dar un consejo, cuelgue los guantes a Agustín. Es natural lo que quiere, es natural lo que quiere, de que yo cuelgue los guantes, porque no es el cantante, que cumple con sus deberes, lo que al verso se refiere, se refiere. Cuando opinas y llegas a la cantina, para un trago, tomar, vuelvo de nuevo, a explicar, yo soy el que te domina. Escucha y pon atención, escucha y ponga atención, que ya te veo conjuntivo, y el negro está más perdido, que va a caer un callejón. Voy a dar definición, voy a dar definición, canta que yo cantaré temprano, yo me levanté, desde el comienzo hasta el fin, escúcheme de Agustín, yo improviso más que usted. Vuelvo de nuevo a decir, vuelvo de nuevo a decir, escúchame cantador, tu ruedas del trovador, que me mueve confundir, he leído, he de reír, he de reír, me fascina, me fascina, y la fina, fina, la última que sé, soy el negro de Chifre y soy el que te domina. Versos y canciones de Panamá ¡Cuántos de cantadores de Gerón del Terezegua y con Radio Ritmo de Panamá! ¡Austín Rodríguez y la perla negra de Herrera! ¡Y el esclinite santoño! ¡Boríbarra 6! ¡La guitarra de Goyo Gallardo! ¡Oh! Y en el clásico de la acero Rueda los Santos, los Santos Herrera Inicia por la provincia de Herrera El Hijo del Diablo, Agustín Rodríguez Soy hijo de la negrura Nieto de la oscuridad Que mi padre es la maldad Que en todo momento dura Siempre tengo la estructura Permíteme lo que hablo Cuando te hablo un vocablo Os digo con plenitud Porque hoy yo soy para ti De manera sorprendente Para que siga el torrente Y te doy a entender Le voy a decir derecho Le voy a decir derecho De manera sorprendente Soy el hombre inteligente Porque tengo buena idea Y aunque el negro no lo crea Yo sí soy un buen creyente En este mundo agullero En este mundo agullero Donde todo se dilata Más vale un Cristo de plata Que un crucifijo diacero Este soy el venidero Lo que te he dado a entender Vengo viajando Y ayer Y ayer Yo vengo De luz infierno Y llevo por dentro De tu soy hijo De luz y fe Versos y canciones de panamá Pero negro yo lo creo Pero negro yo lo creo Pues me parece eterno Al parecer del infierno Porque el negro Si está feo Yo cumpliré Sus deseos Yo cumpliré Sus deseos Y sigo la marcha En po Que el negrito Me escuchó Te lo digo Y yo le hablo Porque al lejito Del diablo Aquí está El hijo de Dios Que a los cristos No me engañan Que a los cristos No me engañan Porque labrado el camino Hoy yo hago un remolino Y te mando a las montañas Allá Donde es mi caballo Que he llegado A nacer A ver si al mundo De ayer Vengo dispuesto Al eterno Desciendo De los infiernos Soy hijo De luz y fe Según he visto Y lo veo Según he visto Y lo veo Adelante Lo diré Pero el negro De chité Ya se convirtió En ateo Muy mal para vos Lo veo Listo Para comprender Usted debe De saber En el verso Yo lo hablo Y aquí Se lo lleva El diablo Al hijo De lucifer Escúchame lo que hablo Escúchame lo que hablo Hoy que estamos Entre nos Yo nunca He creído en Dios Porque soy Hijo del diablo Cuando una pelea En cablo Más no puedes Responder Si yo te llevo A correr O puedo Meterte el cacho Hoy tú te sientas Borracho Ante el hijo De lucifer Yo me voy Por la mañana Y mañana Me voy Con ella Alalalala 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 Hila hila